Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Lunes de Letras, el podcast donde para todo hay una primera vez. ¿Qué tal estáis hoy, pequeños súbditos? Con diez cañones por banda. Viento en popa, toda vela. No corta el mar, sino vuela. Un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman. Por su bravura el temido. En todo mar conocido, del uno al otro confín. Queridos oyentes, si no lo habéis pillado aún, este lunes vamos a hablarte piratas. ¿Y qué os parece? Comencemos con los orígenes de los piratas. Y aquí creo que Gladiador nos va a iluminar. Gracias, su majestad. La visión que tenemos hoy en día es la que teníamos en los siglos XVIII y XIX de los piratas. Que es lo que digo, la que ha llegado a nuestros días. Una visión romántica de esta gente que dedicaba sus vidas, normalmente breves, a despojar a otros de sus pertenencias. A la cabeza se nos viene la imagen del pirata, tal y como diría Sabina, cojo, con pata de palo, con parche en el ojo y con cara de malo. Y siguiendo en esta línea, capitán de un barco que tuviera por bandera, un par de tibias y una calavera. Bueno, pues hay que decir que la piratería, como saqueos marítimos, viene existiendo desde los antiguos griegos. Como las rutas terrestres ya tenían fama de ser peligrosas por los bandidos y estibadores que las acechaban, las rutas por bar parecían más seguras hasta que a los primeros iluminados les dio por pensar que, como no había todavía brújulas ni mapas exactos, el asalto a las naves comerciales era sinónimo de éxito. Así que los sirios tuvieron que enfrentarse a los primeros astismos de piratería. Alejandro Magno en el Egeo tuvo problemas con ellos y los romanos intentaron en vano acabar con ella, pues aunque el emperador Pompeyo lanzó su flota contra los piratas, cuéntanos Trajano, seguíais con problemas en tu siglo I después de Cristo, ¿verdad? Un poquito de problemas. Conforme las civilizaciones fueron evolucionando, también lo hizo la piratería, asimilando así los asaltos vikingos a las costas de Gran Bretaña como ataques piratas, aunque no fue sino la expansión de un pueblo en otro territorio en el que asentarse y expandirse. A pesar del impuesto Vanegeld, que pretendía mantener a raya a los vikingos, estos continuaron y terminaron venciendo y asentándose. Os sonará a todos Bjorn Costado de Hierro, el hijo del legendario Ragnar Lothbrok. Bien, pues este tío fue percibido como un pirata vikingo cuando emprendió su viaje por el Mediterráneo, rumbo a la Ruta de la Seda. Más apodos para Bjorn Costado de Hierro, Pirata, Vikingo, Terror de la Seda e Hijo de Ragnar. Llegamos al siglo XIII y es curiosa la historia del monje negro, llamando realmente Eustaquio y apodado así ya que era un monje benedictino que sembró el terror en las costas inglesas, ahora dominadas por los normandos, estos a su vez descendientes de vikingos. En el norte de Europa, cuando ya los noruegos, suecos y escandinavos formaron la Liga Anseática, que era una unión de naciones del mar del norte y báltico para favorecer el comercio marítimo, los piratas no fueron menos y sembraron bastante el caos en esa zona al margen de lo que decía esta liga. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, en el año 1492, las civilizaciones europeas se lanzan a explorar y a explotar estas tierras y los piratas europeos dijeron, anda, obis riquezas, vamos pa' allá. Un lugar que tardaría siglos en explotarse, se convirtió para la piratería en su edad dorada y esa es la visión que mantenemos a día de hoy con figuras como Barba Negra o Roberts, la bandera de la tibia y la calavera de Edward England o incluso su versión 2.0 con doble alfanje y calavera más grande de Calico Jack y que ha inspirado muchas novelas y películas como la de Jack Sparrow. La piratería se mantuvo y sigue vigente a día de hoy por mar, en las zonas más afectadas de nuestro planeta, a nivel tercermundista, así como a nivel digital, ya que los piratas informáticos son cada vez más numerosos y ponen en aprietos a los hackers, que son los buenos. Antes que has nombrado a Joaquín Sabina con la canción, ¿os imagináis a Joaquín Sabina de pirata? Sí. No, en serio, le pega. Aunque le faltaría o cambiaría, mejor dicho, el ron por el whisky. Eso es. Y ojo, y además molaría porque la gente haría canciones de él. En lugar de él hacer canciones, la gente haría canciones de él. Jojo, Jojo, gran pirata soy. Jojo, es que pega un montón. Pero ese es Old Sabina. Young Sabina no cantaba así como... Por favor, yo creo que por petición popular, el radiador tiene que volver a imitar a Sabina, por favor. Venga, sí, 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 sí. Lo nuestro duro. Lo que no dan dos peces de hielo en Old Week in the Rock. Y regreses. Brutal. Wilson está dando su aprobación, ¿no lo veis? Pero está haciendo así con el... La verdad es que lo ha clavado. Esperemos que haya clavado esta parte. Bueno, creo que ahora Old Week in the Rock... Nos va a comentar unas diferencias entre pirata, corsario, bucanero y filibustero. Así que, si no le importa aquí a Winston, antes. Muchas gracias, Trajano. Eso es. Y voy a continuar un poco con lo que ha dicho Gladiador. De acuerdo. Primero de todo, debemos tener en cuenta que estas cuatro palabras solo se pueden contextualizar a la vez en la historia marítima de América. Y más concretamente en el Caribe. Ya que la pilatería del Mediterráneo o del mar de China se regía por otros actores. La del Mediterráneo la ha comentado un poquito Gladiador, justo ahora. Sí que es cierto que estos cuatro nombres existían en el mar Caribe. Y vamos a hablar un poquito de ellos. En primer lugar, tenemos el término de pirata. Pirata, cuyo vocablo procede de la palabra griega peirates. Que no significa otra cosa que un aventurero del mar. Por otro lado, y ya desde mucho antes de su aparición en el Caribe de los piratas, existieron los corsarios. Cuyo grado de delincuencia fue y es motivo de controversia, ya que muchos los consideran delincuentes y otros héroes nacionales. Los hombres y navíos que eran denominados corsarios viajaban bajo la protección de una patente de corso. Palabra procedente en latín cursus, carrera, otorgada por la propia corona de las naciones. Pero, si vamos a pasar a otro término, y de entre los protagonistas exclusivos únicamente en el Caribe, van a ser los filibusteros. El origen de esta palabra es la más confusa de todas. Hay autores que defienden su origen en la palabra holandesa, ojo a la pronunciación, frijbüiter, el que captura el botín libremente. Para otros, en cambio, procede del vocablo también holandés, frijbüiter, embarcación ligera, describiendo así el tipo de naves utilizados para cometer sus ataques. Finalmente, pero no menos importante, vamos a ver quiénes fueron los bucaneros. Estos hombres, cuyo origen es exclusivamente caribeño, en un principio eran cazadores de reses y cerdos salvajes en las islas. Eran hombres de tierra, no de mar. Y su nombre procede del procedimiento de origen indígena, que utilizaban para asar y ahumar la carne, llamado boucan. Así que, queridos niños, las palabras tienen muchos significados. Bueno, y creo que ya he comentado los orígenes de los piratas. ¿Por qué no pasamos a las curiosidades de nuestros amigos en este lunes? ¿El lunes los piratas? Para curiosidad, para curiosidad la de este programa, que Winston Bay me roba la lingüística, yo le robo la historia, el contexto histórico. Esto es maravilloso, es maravilloso. Te lo robo todo, pirata. Y cambiemos los papeles. Muy apropiado. Yo creo que para conocer un poco el mundo pirata, pues es necesario saber dónde se movían los piratas. A mí una de las cosas que más me ha gustado siempre de los barcos es el mascarón de proa. A ver, Pospo. Pospo, sí, tú. Margot del futuro. Pon música de tutorial. Eso es. Así me gusta. Gracias. Yo misma. ¿Cómo saber dónde está la proa? Yo siempre pienso, proa es lo contrario de popa. Popa se parece a pompis. Pompis es el culo. Y va detrás. Es decir, a proa, ¿dónde va? No contestéis todos a la vez, por favor. Delante. Y esto es, entonces la proa va delante. Mascarón, que suena a postre francés, ¿verdad? Pero no, no, no estamos yendo por esos lares. El mascarón de proa viene siendo la sirenita. La mujer medio en pelotas que llevaban siempre los barcos en la parte delantera. Una figura tallada en madera, a veces ornamentada, a veces pintada, que gozó de gran popularidad entre los siglos XVI y XIX. La función de estos mascarones era, además de decorativa protectora, y es que solían representar santos y deidades marinas, pero no fue hasta el siglo XVIII cuando se incorporaron las figuras femeninas que solemos visualizar ahora en nuestra imaginación, en las películas, en los libros. ¿Y por qué se introducen estas figuras? Pues porque se consideraba que la mujer tenía, las mujeres teníamos poderes especiales sobre el mar, porque somos todas brujas. Entonces podemos controlar las mareas y a Cetulu, y vete tú a saber qué más, con nuestro coño. O sea, esto todo es muy místico, ¿no? En plan, ah, la mujer aquí... Pero el caso es que las mujeres teníamos poderes especiales. Pero recordemos que según algunos códigos piratas, no se permitían ni niños ni mujeres en el barco. De hecho, si un hombre era encontrado seduciendo a cualquiera del sexo opuesto, que fuese disfrazada, pues sufriría la muerte, porque llevar una mujer a bordo no era signo de buen augurio. O sea, llevarla medio en pelotas delante, sí, pero llevarla adentro, no. En fin, esas son mis cositas. No obstante, siguiendo con el máscarón femenino, podemos encontrar mujeres, como he dicho ya, desnudas o semidesnudas, ya que los piratas creían que cuanto más iban en pelotas, pues más apaciguaban las tormentas. No sé si es que a alguien por ahí arriba le gustaba ver un par de melones y decía, oh, vale, estoy tranquilo, no os lanzaré un rayo, no lo sé. Repito, no metieses a una mujer real desnuda, porque entonces los piratas no eran capaces de pensar con el cerebro, pero si la tenían de estatua no pasaba nada. El caso es que son tres las figuras de mujer que podemos encontrar en los barcos. Podemos encontrar deidades guerreras, como puede ser Atenea, ninfas o nereidas, como puede ser Galatea, o la clásica sirena que todos imaginamos. Si nos vamos a mascarones de antes del siglo XVIII, no os sintáis discriminados, que también encontramos figuras masculinas, como por ejemplo ese famoso Neptuno con barba y tridentes que protegía a la trupe. Pese a que me curiosidad no vaya tan interesante como la de Margot, porque qué hay más interesante que una mujer en un barco pirata, voy a comentar algo que normalmente pasa inadvertido entre la gente cuando piensan los piratas, y es el uso del parche. El uso del parche no era algo decorativo, tampoco funcionaba o servía porque los piratas fueran tuertos. Era algo muy práctico en la vida de un pirata. El parche del pirata tenía un único objetivo, y era mantener uno de los ojos en condiciones de oscuridad. Ya pudiera ser también una cueva o una zona con muy poca luz, se cambiaba el parche del ojo, y evitaba así tener que esperar a que su vista se adaptase a una escasa iluminación. No eran tuertos, ni mucho menos, eran bastante inteligentes. ¿Cuál era la contrapartida de usar este parche pirata? Porque lo tenían que llevar, si no todo el día, sí la mayor parte del tiempo en un barco para que la adaptación fuera rápida. La contrapartida del parche era simplemente la pérdida de profundidad en la visión. Todos hemos jugado a llevar un parche en el ojo, y lo sabemos, qué mal tiene que ser un tuerto. Pero se compensaba con la ventaja de la adaptación al caer de luz, sobre todo cuando se daba al grito de al abordaje. Había que ir a las poderes enemigas. ¿Sabéis quién me estoy imaginando ahora de pirata? Aparte de Sabina. A Aegon, tío. Lo estoy viendo así mirar como, con esa mirada así al horizonte, ¿no? Sí, tío, está así como... Me falta la badana, ¿eh? Me falta la badana. La melena al viento. Espera. Que no me veis. No me veis. La melena que beba. La melena que beba. Madre mía. Es que entre ese pelazo... Y a Aegon está mirando así como profundo, ¿no? Como pensando en la mar. Porque para las piedras no está en la mar. Es que lo que vosotros no sabéis de los piratas es que miraban a la mar buscándose la nuca. No buscaban tierra. Se buscaban la nuca. Miraban al horizonte y decían, si la tierra es redonda, yo me tengo que ver la nuca en algún momento. Tengo que ser capaz de verme la nuca. O sea, ni brújula ni nada. Ellos miraban adelante y si se veían la nuca dicen, esto es el norte por huevos. No hay otra. Y eso es leces, piratas. Nada, nada, nada. Yo de verdad pensaba, o sea, había leído lo del parche, ¿no? Que era para el cambio de luz y luego yo pensaba, digo, también se ahorraba el guiñar un ojo, ¿no? Que hay gente que no sabe a la hora de apuntar, que es como, no veo. Digo, con el parche en el ojo, ¿no? Igual se ahorraba el tener que apuntar, ¿no? Que si perdían profundidad en el campo tampoco, no sé, no sé yo. Pero esta es mi aportación a la programación, ¿qué os parece? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de una parte más divertida, que ver a mujeres en tetas. Bueno, la verdad es que no, no es tan divertido como ver a mujeres en tetas. Pero, ¿qué me decís de hacer sufrir a alguien? Eso es muy divertido. Y los piratas eran unos genios. ¿Tenían sus propios castigos como medida? Dime. ¿Quieres tener uno de los castigos? Igual lo probamos contigo, flipado. Que es un gladiador encima, que me va muy apreciado. No tienes jurisdicción en estas aguas. Yo soy un emperador, tengo jurisdicción donde quiera. ¿Qué ibas a decir? Da igual. Sí, lo he exigido. Entonces, los castigos a bordo era una manera que tenían los capitanes para mantener la disciplina a bordo. Aunque los capitanes solo se encargaban de lanzar el castigo. El que lo ejecutaba era el contramaestre o el segundo de a bordo. Para ubicarnos en Piratas del Caribe, el capitán es Jack Sparrow y el segundo de a bordo es Barbossa. Que es el que se emociona y acaba siendo pirata. Bien, capitán. Entonces, eran muy cachondos y muy imaginativos, la verdad. Fíjate, porque en un barco ahí, en mitad del océano, ¿qué castigos puedes tener? Cortar una mano, una extremidad, pegarle un tiro a alguien o ahogarlo. Pero espérate, espérate. Atentos a los nombres, sobre todo. Los castigos de los piratas. Entonces, el pasión por la tabla era el más conocido. Ponían encima de una tablita que sabía del barco, un golpecito en el culo y al agua. Y sabía tiburones, pues diversión. La ley de Moisés. Buah, este es buenísimo. Latigazo limpio, diversión asegurada para el que pega, claro. Como eran todos super mega creyentes, algunos más, otros menos. Se decía que nadie ha aguantado más latigazos como Moisés, que aguantó 40, ¿no? Bueno, pues entonces, como aguantar más de 40 debía ser eso superhumano, pues el límite estaba en 39. O sea, aguantabas más de 39, pues vivías y si no, pues te morías. Mucha gente moría, la mayoría. El gato de 9 colas. Es como Moisés, pero hardcore. Es decir, un latigo de 9 colas. No, no hacía falta contar, porque multiplicabas por 9 cada golpe. Abandono. Bueno, pues fácil, ¿no? Vigas a una isla desierta, te abandonaban con una pistola, con una bala. Entonces, al cabo de una semana sin comer, pues esa bala la veías con otros ojos. Sudoración. ¿Tú piensas y haces? A ver, a ver, a ver. Esto es como la kuznabet de educación física, pero es que es una chorrada en comparación la kuznabet. Consistía en subir al pirata que se había pasado tres pueblos al mástil y hacerle dar vueltas alrededor del mástil mientras le pegaban con alfanges, con machetes, latigazos, así hasta que cayera rendido por los cortes, los latigazos, o por sudor, o sea, por cansancio. Y el último, el paseo por la quilla, a no confundir por el paseo por la tabla. Básicamente, esto lo usaría Gillette como lo mejor para el hombre. Te desnudaban, te ataban los pies, te arrojaban por la borda y entonces hacías un bota fumeiro por debajo del casco del barco. Entonces, como eso estaba lleno de crustáceos, pues eran cuchillas afiladísimas que te iban rajando el cuerpo. Maravilloso. Pero ojo, cuidado, porque la justicia europea en el Caribe reservaba a los piratas que apresaban castigos ejemplales para intentar así mantenerles un poquito a raya. Spoiler, no funcionaba. No son tan chulos como los piratas, ¿vale? O sea, estos eran pijos hasta para matar. La orca, súper original. La decapitación, súper novedoso. Y la jaula. Esta es un poquito más cachonda, ¿vale? Encerraban en una jaula a un pirata, ¿vale? Al preso. Estaba suspendido en un mástil y en tierra firme. De esa manera, el preso empezaba a sudar y a estar hambriento, lo que llamaba la atención de los cuervos que se acercaban a picotear su cuerpo. Estaba todavía vivo y lo iban matando lentamente. Los ojos eran el manjar favorito de los cuervos. Lo único destacable era que, por ser considerados hombres sin fe y sin honor, eran enterrados en tumbas perdidas y sin nombre. Y ahora, para terminar, vamos a hacer un repaso rápido por las armas que tenían los piratas. El alfanje. Por excelencia, es el arma pirata. Poca defensa, mucho ataque. Así si hablamos en términos que entendamos todo el mundo. Era como un saple, pero un poquito más grande, con una hoja un poquito más curvada por la derecha. El hacha. Cuerpo a cuerpo y a distancia. Servía para todo. Las pistolas. Cortas, ¿eh? Corta a distancia, fácil recarga. Recordad que en aquella época, para recargar las armas, había que meter la pólvora, luego la bala, meterla hasta adentro como si hicieras tocaras la zambomba y luego ya prender el gatillo y disparar. El trabuco. Más complejo que la pistola, pero explosivo. El mosquete, que era un prototipo de fusil. La granada. Tierra soñada por mi cuerpo. ¡Tierra, imbécil! Y finalmente, la arma que llamó Piper. Es decir, Piper Casa. Cualquier puta cosa que hubiese en el barco. Como en Piratas del Caribe. Tenedores, cucharas, lo que fuera. Todo servía de arma. Pues algún cuchillo, algún tenedor ahí para clavarlo, yo qué sé, en el ojo de alguien. Tampoco es mala idea, ¿eh? Cuando estás sin opciones, oye, ahí lo dejas. Deja volar la imaginación. Pero, ¿esta gente jugaba a torturarse? ¿O de verdad tenían juegos de verdad para entretenerse, que no fuese violento? Pues, respondiendo a tu pregunta, yo puedo decirte, después de hacer una breve investigación, que los piratas sí que tenían juegos para entretenerse, y sobre todo eran juegos de azar. Pero, la curiosidad de esto es que estaban prohibidos los barcos, tal y como se recoge en el código de conducta de los piratas. Entonces, esta prohibición provocaba que los piratas, una vez en tierra, apostaran numerosas sumas de dinero, pues con botín que habían conseguido. La putada era cuando no tenían botín que a saber que apostaban. Y, claro, había mucho mono de apuestas. Y algunos de los juegos preferidos que practicaban eran los dados y los naipes. Y, como dato curioso, en el Museo Británico existe una baraja conseguida en Filipinas por el almirante de la Marina Real Inglesa, Edward Belcher, que data del año 1840. Y dijo que la consiguió tras vencer a un barco pirata. Y, esta información, para que quede constante, la he conseguido del blog antoniovalero.com, que al ser bastante interesante me parecía oportuno comentar aquí y darle el crédito. ¿Dónde está el mus? ¿El guiñote? ¿El chinchón? ¿El domino? ¿El póker también? ¡Oh! Es que este tío cuando habla sentencia, es que no hay más. El parchí. Hoy, sí, doy fe que los dices es el mejor juego, junto al guiñote, que existe de cartas. Pero, pero, para jugar con gente mayor, que hacen trampas y mola infinito. Ver a una señora o un señor de 70 años mover las cartas con la manga, meterlas debajo y ponerte otra y decir ¡Ja, ja, ja! ¿De dónde te crees que he aprendido yo a hacer tan trampos en las cartas? He tenido muy buenas maestras. ¿A qué juego jugaban en Piratas del Caribe 2? En la segunda empiezan a ir a botas jugando a algo. ¡Andados! Aburrir al público, a eso jugaban. Un respeto a Piratas del Caribe, ¿eh? Nunca. Oye, Igon, por cierto, ¿tú te sabes algo de jerga pirata? Porque aquí creo que el resto estamos nulos en este campo. Hombre, alguna expresióncita os puedo enseñar, ¿no? Pero he de decir que hay autores que dicen que no era jerga pirata, sino que era jerga barrio bajera de Londres, del sur de Londres. Porque en los siglos XVI y XVII, uy, perdón, me columpio. Bueno, XVII y XVIII, muchos piratas eran británicos. Entonces, como no tenían otra cosa que hacer, decían, como no tengo trabajo, me voy a saquear cosas. Que se me da muy bien. Como vale cualquier arma, yo tengo tenedores en casa, puedo sacar ojos con eso. Y si voy de cerca, puedo hacerlo. Entonces, cuando entraban en un barco, aparte de gritar al abordaje, como eran muy educaditos, ellos gritaban ¡Ajoy! Así que cuando entréis en casa, podéis gritar ¡Ajoy! Eso es, como las galletas, para que no se os olvide. Entonces, vais al Mercadona ¡Ajoy! y presentáis las galletas. Luego, también podéis decir, en vez de decir sí, o sea, si alguno aquí es joven y todavía tiene que seguir haciendo deberes, si vuestra madre os dice, habéis hecho los deberes y es mentira, podéis decir ¡Ajoy! Que no va a saber lo que es y le va a dar exactamente igual. Lo malo, o sea, es sí, pero si no lo sabe, le va a dar igual. No sé, creo que Gladiador va a decir lo mismo. ¡Ay! es la manera que tienen los escoceses de decir ¡Sí! Eso es. O sea, ellos no dicen yes, dicen ¡Ay! Y el estudiante diría ¡Ay! después del zapatillazo de la madre para contestarles. Que si tu madre sabe lo que significa, es probable que te mande a hablar con Jack Cage por meterte con ella, que es ir a la horca, aunque sería una madre un poco maltratadora. En ese caso podría venir tu padre y gritar ¡Avast! Se ha detectado una amenaza. Que no, no es el antivirus del móvil. Bueno, si algún día... Bueno, esto es algo para los típicos slogans de él nunca lo haría. O sea, no dejéis a nadie abandonado ni a nada abandonado porque podría ser un marund que son las personas abandonadas en las islas que dejaban los piratas, que era muy mala gente. ¡Cómo reís asquerosos! Por favor, repítenos como es abandonados en una isla, por favor. ¡Marund! Vaya marund, lo hemos dejado a este con la jerga. Joder, menudo marund que te abandono en una isla. Sois todos unos landlubbers. ¡Avast, por favor! ¡Avast! Que se viene el landlubber este, que me siento. Y ya está. O sea, luego podemos la típica de al abordaje, que eso, bueno, pues lo podéis decir cuando abrí la nevera. Y rayos y truenos, cuando abrí la nevera y veis que no hay nada de lo que os gusta. Y cerráis la puerta y decís ¡Arr! Que no lo decían o eso dicen los autores, que el arr no era. Eso lo dijo Disney y nos hemos quedado con él. ¡Qué mola decirlo! Y el yo-ho-ho, lo mismo. No eres Papá Noel, eres un pirata, aunque tengas barba, no llevas regalos. Los quitas, que no se te olvide. Bueno, pues acabado las curiosidades. ¿Qué os parece si cada uno de nosotros, después de investigar o igual ya lo tenía, pero qué os parece si nos cuenta cuál es su pirata favorita? Yo, para variar, voy a permitirme el lujo de escoger no a una, sino a dos piratas, por una simple razón. Y es porque ambas comparten destino. Además, sí que era súper raro que hubiese mujeres piratas. Yo os voy a contar un poquito de la historia de Anne Bonny y Mary Red. Mary Red nace en 1690 en Londres. La madre de Mary Red está casada con un marinero y tiene un hijo. El marinero se va por ahí y desaparece en la mar. Y en esto que el hijo se muere, pequeño, y la madre de Mary Red decide que se va a liar con otra persona, con otro hombre, con el que tiene a Mary. Y hace pasar a Mary por su hermano muerto. Es decir, Mary a partir de ahora se va a llamar Mark y va a crecer con esta identidad. Va a crecer como hombre y como hombre que es, se enrola en diferentes barcos del ejército inglés. Hasta que un día se cruza con Jack Rackham, conocido como Calico Jack, que capturó el barco en el que Mary iba. Volvemos a retroceder en el tiempo. Ya estamos en Irlanda, 1698. Anne Bonny, nacida como Cormac, es hija ilegítima de un abogado y la criada de éste. El abogado se la lleva a Londres para que la madre de Anne no la vea. Y decide que lo mejor para esconder a su hija es, como no, vestirla de hombre. Es lo mejor que puedes hacer para esconder niñas. Vestirlas de hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que Anne crece y llamándose Andy. Pero a diferencia de Mary, que tuvo una adolescencia bastante complicada, Anne gozaba de cierto nivel económico, educativo. Aunque la verdad es que la muchacha debía tener bastante mala leche porque se dice que con 13 años apuñaló a su sirvienta. O sea, que ya venía pisando fuerte la amiga. Igual está un poco... ¡Tutut! ¡Pajarito! Bueno, no lo sé. El caso es que en 1718 se casa con un marinero llamado James Bonny. De ahí que adopte su apellido. Y con este señor se muda a las Bahamas porque no os lo perdáis. El padre de Anne dice, ¿cómo te has casado con este señor que va detrás de mi dinero? Pues te echo de casa. Y dice, pues ok, y se va a las Bahamas. Que puestos a elegir entre estar en Londres o estar en las Bahamas, pues hija, ¿qué quieres que te diga? Yo también me iría con James Bonny. Y aquí en las Bahamas, donde Anne frecuentaba bastante en el ambiente pirata, y conoce a Calico Jack, con quien empieza a mantener una relación. Le pide el divorcio a James. James le dice que tú, rurú. Y Anne dice, sí, pues me voy. Y se fuga con Calico Jack, con quien tiene incluso un hijo en Cuba. Y más tarde se divorcia ya de James y se casa con él. En este punto es cuando se unen las vidas de Anne y Mary. Recordemos que Mary, el barco de Mary, ha sido atracado por Calico Jack. Y Mary ha empezado a formar parte de la tripulación de este, al igual que era Anne. ¿Qué pasa? Que Mary empieza a formar parte de la tripulación con identidad masculina. Pero Anne le descubre al poco tiempo. Entonces, al ser las dos únicas mujeres, empiezan a entablar una gran amistad. Y Calico Jack, ¿qué pasa? Que quiere matar a Mary barra Mark, porque cree que le está intentando usurpar la chorba. Y dice, a ver, este marinero, que está pasando aquí, que está seduciendo a mi mujer. Y Anne le dice, pues mira, es que no es un hombre, es una mujer. Se llama Mary. Y Jack podría haber dicho, oye, pues que le sumera uno de esos castigos tan maravillosos que habéis nombrado antes. Pero no, la verdad es que se descojona vivo y dice, ok, quédate, no me importa. Y así es como ambas se quedan. Y toda esta amistad, que parecía tan idílica, se va al garete. Porque en octubre de 1720, cuando llevan apenas unos meses los tres juntos, junto al resto de la tripulación, el barco es apresado y toda la tripulación es sentenciada a la horca. Pero tanto Anne como Mary alegan estar embarazadas para aplazar la muerte, porque según las leyes ingresas no podían matar a mujeres embarazadas. Ambas entran en la cárcel y, a principios de 1721, Mary muere por unas fiebres, que no se sabe muy bien si dan fiebres del parto porque no llegó a quedar claro si Mary estaba realmente embarazada o era una estratagema para ver si la podían sacar a tiempo de la cárcel. Lo que sí se sabe es que Anne sí que llega a dar a luz a un segundo hijo y se sabe que no fue ejecutada. Pero no se sabe nada más de ella. Se piensa que por la influencia del padre logró escapar y no se sabe si volvió a Londres, si se quedó en el Caribe. Otros dicen que se metió a monja. Y el caso es que aquí acaba la historia de estas dos intrépidas mujeres piratas. La verdad que es una historia muy muy chula, hay que decirlo. Y una pena no conocer más sobre esta mujer. Pero en mi caso yo os voy a hablar de John David Nowe, más conocido como el Holonés. Este pirata nació en 1630 y se convirtió en uno de los piratas y saqueadores más temidos de todos los que surcaron en las aguas del Caribe. Caracterizándose por su odio a todo lo español y por su gusto por la tortura y la barbarie. Pero vamos a empezar un poco desde el principio. Llegó al Caribe alistado en un avión francés con el que permanecería durante tres años en el Nuevo Mundo. Tiempo tras el cual decidió quedarse en la zona como filibustero. Atraído por el modo de vida de esto. Destacaba por su valentía y por su arrojo. Y no le importaban las consecuencias ni para él ni para sus secuencias. Y mucho menos para las personas a las que atacaba, robaba o les hacía cualquier cosa. Son numerosas las historias y aventuras que se cuentan sobre este hombre. Como que con una barca y veinte hombres consiguió vencer a un barco español en Teizo. O que al tomar una fragata española degolló a toda la tripulación por placer. También era conocido por sus interrogatorios. Ya que torturaba a sus víctimas cortándoles la lengua. Les arrancaba el corazón para después masticarlo frente a los siguientes que iba a torturar. Como diciendo, mira, ya sabes lo que te puede pasar. Y ya, pasando ya a su etapa final, pues durante meses aterrorizó las costas de Centroamérica cometiendo robos, asaltos y asesinatos, obviamente, como os podéis imaginar. Hasta que naufragó con sus hombres en un banco de arena. Pese a todas las medidas que tomaron, como descargaron todo lo que tenía peso para intentar salir de ese búnker y demás, no lo consiguieron. Y durante seis meses el holonés tuvo que defenderse de ataques de los indios. Finalmente, con tan solo 150 hombres, consiguió, mediante unas barcas que ellos mismos construyeron, llegar hasta la desembocadura del río San Juan. Que eso le abrió el camino hacia el lago Nicaragua. Pero, una vez allí, cuando ya pensaban que ya eran libres y podían volver a saquear y a robar y demás, los indios y los españoles, que seguro que estos lo harían con gusto, les forzaron a retroceder. Y continuó hacia las costas del Golfo de Darien. Allí, una vez que bajó a tierra para encontrar víveres y agua potable, fue sorprendido por la tribu cuna, que practicaba el canibalismo. Y el holonés y todos sus hombres fueron atacados. De hecho, solo un hombre logra salvarse de la lucha y escapar. Pero no fue este el holonés. Este pirata fue quien relató cómo lo atraparon y cómo lo descuartizaron vivo para echar sus trozos al fuego. Y, de hecho, las palabras del testigo fueron Lo despedazaron y descuartizaron. Lo asaron y se lo comieron. Pero bueno, hablando de piratas más que conocidos, yo he elegido a Edward Teach, también conocido como Barba Negra. Nació en Bristol en el año 1688. Apellidado Thatch. En sus inicios, aunque luego se lo cambió a Teach, consiguió una fuerza poderosa a lo largo de la costa atlántica, estableciendo un refugio pirata en Ocracoke, Carolina del Norte. Era conocido por ser uno de los piratas más sanguinarios de la época. No al nivel del holonés, pero casi. Famoso por su crueldad y por su gran fuerza y apariencia física. Además de las leyendas sobre su estatura, decidió un buen día que debía hacer de sí mismo un mito que se contara una vez hubiera fallecido. De este modo, colocó bajo su sombrero, posiblemente un tricornio, un par de mechas de cañón que encendía cuando entraba en combate. Esto, sumado a su larguísima barba que anudaba con cintas negras y el atuendo que me llevaba, pues tenía que acojonar. Para que os hagáis la idea, portaba un sable grande y un alfanje. Se dice que alternaba entre ambos o los portaba a la vez en batalla. Además, para no hacer corto de armamento, diseñó un chaleco que le permitía portar gran variedad de armas a distancias como su amplia gama de pistolas cortas y trabucos. Claro, tú ves ese pedazo de monstruo encontrar en combate y te haces caquita a bordo de la fragata. Su venganza de la reina Ana, haciendo referencia a la reina Estuardo. Que es curioso, porque era un barco inglés, que luego fue francés y que luego conquistó este. Lo apresó. En fin, lo que más me apasiona, aunque parezca paradójico, es su final. Es que es de película. El gobernador de Virginia, en el año 1718, supo que Barba Negra y su convoy acechaban por sus aguas y decidió darle un susto. Barba Negra contaba con su buque insignia, pero temiendo una traición, subía a bordo de una de las dos naves con las que fue al encuentro de la flota del gobernador. Al encontrarse, dicen que en mitad de la bruma, el fuego cruzado permitió a los piratas tomar el barco de uno de los dos oficiales al mando del ataque contra los piratas. Al subir al barco, Barba Negra comenzó a masacrar a los ingleses hasta que estuvo frente a frente con el oficial al mando. Comenzaron un duelo de sables. Edward Teach iba ganando, esquivando cada estocada y llegando a seccionar tres dedos a su contrincante, cuando éste atinó uno de los cartuchos del pirata, de esos que llevaban el chaleco, que explotó, repeliendo a ambos. En ese momento, y de manera poco caballerosa, un tripulante inglés saltó sobre Barba Negra, haciéndole diversos cortes en pecho y rostro, para morir de un disparo del capitán pirata. El oficial aprovechó para ir a por él, pero Barba Negra no estaba vencido todavía. Disparó varias veces, más tripulantes saltaron sobre él y apenas estaba poniéndose de pie, que el oficial inglés aprovechó para desarmarlo en el suelo y decapitarlo. Su cabeza estuvo expuesta en el mástil más alto del buque inglés, orgulloso a su llegada al gobernador. Se dice que Barba Negra sufrió 25 heridas de alta gravedad, 5 de ellas de bala, durante el combate, antes de morir. Si tenéis curiosidad, yo os recomiendo jugar al Assassin's Creed Black Flag, el de los piratas, porque es una delicia de verdad para conocer la historia de esta época y la epopeya de Edward Teach. Me ha hecho gracia cuando has dicho que de forma poco caballerosa, como si en ese momento hubiera caballerosidad. No sabes, estaba en un jodido duelo. O sea, era como de, aquí sálvese quien pueda. No existe, existe. Ya, ya, pero me imagino un poco a la tripulación inglesa que acababa, ese tío acababa de matar a no sé cuántos compañeros y lo vería ahí en el suelo y diría, ¡buah, tarda mía! Ahora me lo cargo yo. Hombre, los capitanes piratas se solían diferenciar bastante del resto de la tripulación, pero el tema de la caballerosidad se llevaba a cabo. Pero esto es medieval, ¿eh? Esto, y Margot estará conmigo, aparece en la canción de Roldán. Cuando se producía un duelo a muerte entre dos personajes de alto rango, se tenía que respetar ese combate. No se podía atacar ni intervenir y mucho menos hacer parries o, perdón, backstabbing, como en Dark Souls, que antes de que me corrija, digo, no podías meterle un hachazo a alguien por detrás. Había que ir de frente y esa era la caballerosidad de los duelos. Sí, había todo un protocolo muy interesante de estudiar, a pesar de que algo tan dramático como que iba a morir alguien. Vale, chicos, yo, Winston, voy a continuar y da la casualidad en la vida que el mundo es un pañuelo. Entonces voy a hablar sobre un pirata que ya se ha nombrado y que es vecino o fue vecino de otro pirata también nombrado. El pirata que he investigado yo fue amante de una de las piratas nombradas antes, pero es que fue vecino de otro de los piratos nombrados antes. John Jack Raham, más conocido como Calico Jack. ¿Por qué quiero hablaros de John Jack Raham? Fue el pirata más elegante del siglo XVIII y era conocido por Calico Jack por la camisa y los pantalones de Calico o tela de algodón estampada que llevaba normalmente. Pero sobre todo fue célebre por sus hazañas en alta mar y su pasión por el ron y las mujeres. Llegó a llevar a dos a bordo de las que ya no os ha hablado Margot, Anne Bonny y Mary Red y protagonizaron un trío amoroso que no voy a repetir. Raham era un pirata muy habitual entre los corsarios que atacaban el Caribe a inicios del siglo XVIII. Nació en Bristol como Barba Negra únicamente dos años después. Su primera mención es de 1718 cuando viajaba a bordo de un barco de guerra ingles. El Tresur como intendente del capitán Charles Bain. Este rehusó perseguir a un buque de la armada francesa lo que puso en contra de la tripulación. Raham lo aprovechó y consiguió que los marineros se amotinaran y aclamaran como líder. Luego mandó virar el barco y persiguió y capturó al francés con un gran botín. Desde ese día Raham y su tripulación decidieron llevar a cabo una piratería práctica atacar a objetivos modestos pequeñas corbetas y barcos de pesca locales lo que les reportó buenos beneficios. Tal fue la fortuna que asaltando a un barco que no se consideraba muy importante denominado el Kingston se encontraron con un tesoro enorme. la justicia comenzó a perseguirles de tal manera que tuvieron que esconderse incluso en la selva abandonar todos sus tesoros y finalmente en mayo de 1719 pedir el perdón real en las Bahamas. Una vez que este les fue concedido se instalaron o se instaló en la isla de Nassau donde conoció a una mujer llamada Amboni lo demás es historia porque lo acabáis de oír. ¿Por qué dos cositas más o por qué destaca sobre todo John Jack Raham? Por la bandera clásica de los piratas todos tenemos en mente la típica bandera con la calavera y los dos sables esta era utilizada por John Jack es cierto que el diseño era común al resto de las banderas también conocidas como Holy Roger pero el diseño común consistía en una calavera cruzada por dos tibias sobre fondo negro la decálico Jack Raham llevaba dos sables cruzados en vez de las clásicas tibias como manera de expresar su ferocidad en la lucha es más este hombre instauró la moda de que si el barco enemigo no se rendía los piratas cambiaban la bandera y sacaban la Red Jack es decir arriaban e izaban la bandera roja para anunciar que se lanzaban a un ataque a muerte o sin piedad tal fue la influencia de este pirata que lo podemos encontrar en películas como la de Tintín con Raham el Rojo en la serie Black Sails que es uno de los personajes principales y su influencia llega incluso a One Piece bueno pues después de los pedazos de piratas de los que habéis hablado contando sus historias de sanguinarios torturadores y saqueadores yo vengo a hablar de un pirata muy mono muy majo muy cuqui muy humanitario no mataba era buena gente es el capitán misón algunos autores le llaman James otros le llaman Oliver y otros le llaman Bernabé lo que se sabe es que nació a finales del siglo XVII en Provenza y aunque su educación fue destinada más a la lógica y las matemáticas debía aburrirse de ellas y le dijo a su padre que quería enrolarse en un barco para conocer las costumbres marinas tras esto formó parte de la tripulación del Victoria y cayó muy bien a su tripulación por sus ideas y después de la muerte del capitán decidió la tripulación que fuera él el siguiente en uno de sus viajes conocía a un sacerdote que más que predicar la fe predicaba el socialismo y bueno una cosa llegó a la otra y decidió hacerse un pirata un pirata ya de estos de voy a saquear voy a hacer cosas voy a hacer cosas bien pero como llevaba un sacerdote en el barco decidieron en vez de ir bajo la bandera negra llevar una bandera blanca con el lema Dios y libertad con este lema y esa bandera abordaba los barcos pero no mataba la tripulación ni los quemaba los dejaba ir pero sí que tenía un poquito la mano larga y cogía cogía cosas que no le hacían falta para sobrevivir tras esto llegó a Madagascar y en la costa de Kings Bay junto a Thomas Tew formó la supuesta Libertalia una ciudad de piratas y para piratas donde no se juzgaban los actos de ninguno ni existía el racismo ni homofobia cosa que a él por lo visto no le gustaba aunque fuese un pirata él quería todo el mundo era muy majo y lo único que exigía era compartir todos los bienes conseguidos durante las salidas a la mar de esta forma los capitanes de todos los barcos que se fuesen a todos los piratas mejor dicho que fuesen allí a retirarse de toda su vida en la mar serían el gobierno o algo así como los políticos y la tripulación de ellos podrían retirarse también a esa isla sin ningún tipo de problema dado que todas las ganancias se repartirían entre todos y bueno al final dado que esta ciudad era un retiro para los piratas y nadie sabía su paradero se perdió la pista de este pirata y no se sabe cuando murió también hay que decir que se sigue sin saber si esa ciudad llegó a formarse realmente pero hay autores que están completamente seguros de que existió y también se dice que Thomas Tew un fundador de la isla cogió los escritos de Misson y los presentó en Francia lo que pudo desembocar en la revolución francesa no sé si os habéis dado cuenta es el primer perro flauta de la historia sí pero la flauta con pasta exactamente hoy en lunes de letras ¿a qué juegas gladiador? hoy voy a hacer un repaso prometo que breve por una serie de videojuegos que marcaron mi infancia como creo que la de muchos de los que nacimos en los años 90 antes del año 95 es una serie de videojuegos unas sagas que voy a mencionar famosas porque aparte de que eran un montón de adeptos un montón de gente que jugó en ese momento y que algunos de ellos de los que vamos a ver siguen jugando y siguen compitiendo a nivel mundial a día de hoy son videojuegos que tienen una parte muy didáctica que creo que se ha ido perdiendo con el paso de los años y con la comercialización de este sector de la industria del gaming la didáctica básicamente yo considero que es didáctica el hecho de que el videojuego te enseña cosas conceptos historia lo que sea de manera lúdica y te hace partícipe de la misma es decir tú acabas entendiéndolo fantásticamente bien porque lo puedes terminar aplicando en una historia como puede ser en un videojuego con diferentes objetivos voy a hablar sobre todo de la saga de Age of Empires que es la primera que tengo apuntada la saga Patricia un poquito menos conocida la saga por Royal de los mismos de la saga Patricia la saga Imperium que ya empieza a ser igual de conocida que el Age of Empires la saga Star que bueno no llegó a ser igual de conocida y finalmente la saga Starcraft que igual no suena a todos porque Blizzard sacó la segunda parte de este videojuego hace cosa de cuatro años entonces la saga Age of Empires empieza en el 97 continúa en el 98 y en 2005 es cuando saca la edición número 3 aunque hay que decir que la Age of Empires 2 del 98 tiene sus expansiones hasta 2016 o sea no han parado de sacar y ya hace poco sacaron que iban a sacar el Age of Empires 4 este videojuego del estilo del Imperium y del Zar y del Starcraft se caracteriza por la estrategia en el tiempo real diseño de una ciudad en este caso medieval adiestramiento de tropas estrategia militar y diseño de ciudades la saga Imperium del año 2002 2003 y 2004 respectivamente el 1 el 2 y el 3 se centra en la guerra de las Galias el primero la conquista de Hispania el número 2 y grandes batallas o eventos que marcaron la historia de Roma en el Imperium 3 en este videojuego del estilo del Age of Empires consiste en no crear tu ciudad pero si más enfocado a la estrategia militar aprendes un montón de datos históricos Winston estaría encantadísimo de jugar estos videojuegos aprendes muchísima historia te metes en la piel de los dirigentes de los personajes que aparecen la mayoría reales y hace que aprendas historia y lo integres de una manera muchísima más armónica y con más sentido que si te lo cuentan en plan chapa en el colegio el instituto o la universidad la saga Zar es igual un poquito más fantasiosa que el Age of Empires que es historia medieval de Europa solo que en el caso del Zar bueno pues es un poquito más fantasiosa tenemos tres civilizaciones la europea la árabe la árabe la árabe y la asiática y campañas como el Cid Gengis Khan Excalibur con lo cual es cierto que es del estilo estrategia militar diseño de ciudades etcétera con datos históricos pero si la verdad que tenemos dragones genios muchísimo más fantasiosa la saga Starcraft es de este estilo de juegos la más futurista de todas ya que la primera entrega es del 98 y la segunda de 2010 y 2014 respectivamente ya que sacaron nuevas expansiones y demás es como el Age of Empires pero a nivel espacial tú creas tu colonia espacial y conquistas los planetas los Terran serían la civilización terrícora los Zergs serían tipo Predator y finalmente tendríamos los Protos que serían la civilización más desarrollada de todas las que se encuentran los Terran sigue la misma tónica diseño de ciudades estrategia militar selección de recursos porque hay que tener diferentes recursos para diestrar tropas para construir para prosperar con lo cual aprendes un poquito de economía en este tipo de juegos gestión de la población y demás pero si que es verdad que es la más futurista la más ida de olla de todas y voy a terminar con la saga Patricia que viene a colación y la saga por Royal de lo que hemos hablado en el podcast de hoy de los piratas del comercio marítimo la saga por Royal fue un poquito más floja que la Patricia a mi modo de verlo ya que se hizo deprisa y corriendo tuvo mucho éxito pero bueno no se terminó de hacer igual de bien es como el Patricia pero en el Caribe español en la edad dorada de la piratería la saga Patricia por contra se ubica en el mar del norte y el mar báltico en todas las ciudades conformadas por la liga ansiática de la que os he hablado en la introducción del podcast de hoy en los orígenes de la piratería básicamente en este juego en tercera persona el jugador lo que hace es controlar una flota que él mismo va creando de barcos comerciales comerciantes vas comerciando con el resto de ciudades vecinas prosperas gestionas tu patrimonio tu riqueza puedes construir en las diferentes ciudades en las que tengas una oficina comercial puedes hacer prosperar las ciudades gestionar tu riqueza y tu patrimonio aumentar tu reputación hay diferentes rangos de la reputación en función de cuánto te conoce la población de cada ciudad y eso hace que escales en el rango social llegando a ser alcalde o gobernador de todo el imperio de los mares me parece que es una pedazo de saga y un videojuego que a mí personalmente me relaja siempre que lo juego ya que tienes que estar atento de muchas cosas la banda sonora es muy buena y te metes en la piel de un comerciante del siglo XV en el mar del norte y no sé chico tiene una cosa que me atrae muchísimo y a eso voy como conclusión que la didáctica de estos videojuegos se ha perdido antes uno se metía a jugar al imperio Marich of Empires o al patrician y decías estoy aprendiendo y decías me lo estoy pasando bien cuando he contado de qué iba a hacer Trajano se ha venido arriba cuando le he dicho lo del imperio pues ese sentimiento se está perdiendo ¿dónde creo yo que reside la didáctica de los videojuegos y ya termino? en los autoches por ejemplo el TFT de League of Legends por ejemplo te permite gestionar la riqueza hacer economía calcular probabilidades hacer cálculos con porcentajes que quieras que no bueno pues se puede aplicar un poquito al entorno educativo Minecraft aunque no soy muy fan de Minecraft bueno pues es verdad que tiene algo que ver con geología y puedes intentar aplicarlo en el aula pero ya esa didáctica la hemos perdido y es una lástima así que como conclusión si os lo puedo recomendar échale un vistazo a alguno de los videojuegos que he dicho porque vais a pasar un buen rato vais a aprender y vais a disfrutar bueno creo que ya va siendo hora de acabar el programa ya hemos hablado de piratas y por un largo rato y creo que vosotros ya estaréis cansados de escucharnos así que nada recordaros que podéis seguirnos en nuestras maravillosas redes sociales instagram y twitter y nos podéis escuchar tanto en youtube como en ibox o ibox así que nada un saludo a todos besis de fresi adiós con el corazón que con el alma no puedo ¿estáis familiar o se ha amenazado antes? ¡izad las velas! que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad mi ley la fuerza y el viento mi única patria la mar la mar and en la mar toda la mi dios ہیں la mar